El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea, si ha bautizado, se salvará. El que no crea, será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes. Y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Buenas tardes. Hoy celebramos la solemnidad de la Ascensión del Señor. Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Él, el verbo que se hizo carne, conoció la condición humana y entiende la vida en la tierra. En la primera lectura ha narrado San Lucas en los Hechos de los Apóstoles que los discípulos hicieron esta pregunta a Jesús. Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús les respondió, No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría y hasta el confín de la tierra. No sabemos cuándo será la restauración del reino, el fin de los sufrimientos de muchas personas a causa de esta pandemia, de otros males e injusticias. Tampoco sabemos cuándo por fin serán acogidos los inmigrantes por nuestras comunidades o cuándo los países más ricos tendrán en cuenta a todos aquellos que pasan hambre. Por tanto, la pregunta que podríamos hacerle a Jesús, igual que hicieron los apóstoles en su ascensión a los cielos, sería esta. Señor, ¿cuándo será la restauración del mundo? Señor, ¿cuándo será la restauración del mundo? Jesús contesta esta pregunta asegurándonos que recibiremos la fuerza del Espíritu Santo. En el Evangelio, antes de que Él subiera al cielo, dijo a sus discípulos, Id por el mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, impondrán las manos a los enfermos y quedarán santos. A nosotros, los discípulos de Cristo, que hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo por el bautismo, nos corresponde trabajar por la restauración del mundo, por la realización del reino de Dios entre nosotros. Nuestros trabajos de caridad por el impulso del Espíritu de Dios traerán nuestro desarrollo, nuestra mejora, encaminada hacia la presencia del amor de Dios entre nosotros. Les otorgaría a ustedes la bendición que dirigió San Pablo a los efecios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes. Recordemos que tenemos a nuestro intercesor a la derecha del Padre, Cristo Jesús, que entiende y conoce la vida del ser humano. Jesús, en su relación con la gente, encontró amigos y entre ellos reunir a doce discípulos, los cuales iniciaron la iglesia. Jesús, quien padeció en la cruz y pagó por nuestra salvación, conoce muy bien nuestros sufrimientos y nuestra condición humana. Pero Jesús no nos dejó huérfanos porque tenemos el Paráclito, el Espíritu Santo, el domingo que viene será Pentecostés, que recibamos, pues, hermanos, con gran alegría la fuerza del Espíritu de Dios. Que así sea. Gracias. Gracias.